Música Hola que tal my friends como están sean bienvenidos a un nuevo video de mapas increíbles para descargar Estamos aquí con Floris X Hola my friends bienvenidos a este video hermoso dedicado a todos los amantes del fútbol Y yo se que en muchos lugares de los que nos ven les encanta el fútbol Como por ejemplo a nuestra gente de México, a nuestra gente de Argentina De Colombia Floris X De España también les gusta mucho el fútbol De España, si es cierto Floris X Así que yo se que ustedes son unos expertos y sabrán identificar este hermoso estadio llamado Allianz Arena Oh shit, ¿es inglés Floris X? Oh déjame Oh, yo speak English Ah pero déjame decirte Gio porque de seguro tu no sabes donde esta este estadio De Minecraft Eh, aparte de Minecraft, el original, el real, el de la vida diaria, el auténtico Ah bueno, este está en mi compu No, este ya sé que está en tu compu Pero el original Ajá Ya que esto es una representación Ya que este es una réplica Está ubicado en Munich, Alemania Y déjame decirte que además va a ser la sede de la Eurocopa 2020 Oh, ¿en serio? Sí Oh, qué cool Floris X Y también se han celebrado otros eventos aquí como fue la Copa Mundial de Fútbol La Copa Audi 2011 La final liga de campeones de la UEFA 2011-2012 Qué forma la Floris X Ojalá Todo se lo debo a mi amigo Wikipedia Y aquí déjame decirte que también es la sede oficial del Bayern Munich Ok Floris X Ya saben que en la descripción de este video te dejo el link para que lo descargues y lo pongas en tu mapa Porque se ve increíble Sí, es hermoso y es enorme Gio Así es Y estamos grabando con micrófono nuevo Floris X Efectivamente Estamos estrenando nuestro micrófono Blue Yeti Que estoy muy feliz y muy contenta de que nos lo haya enviado la compañía Blue Que si no viste el review de este micrófono Pues ve a verlo Ve a verlo Porque está muy padre Y si tú estás pensando en ser youtuber Tienes que tenerlo Porque definitivamente este es el micrófono de los youtubers ¿Y por qué me tienes que tapar? Porque sí Porque me da la gana No más Ok Floris X Vamos a girar para que lo puedan apreciar mucho mejor Me encanta Me gustan mucho los detalles Este shader que es discreto Se ve bastante bien y no la guía No Mira, mira, voy a caer, voy a caer Nunca me ves caer Nunca me ves caer Nunca te voy a caer ¿Ves cómo eres? Mira las luces de abajo Qué bonitas se ven Floris X Sí, y además está acercado obviamente Porque pues así no puede entrar cualquier persona a colarse ahí de gratis, ¿verdad? Así es Wow, se ve increíble Sigamos girando Que vamos a estar un buen rato girando, Floris X Y déjame decirte que en este caso está construido de nieve ¿De nieve? De nieve Está hecho de nieve Así que si tú estás buscando como hacer algo con la nieve Que no sabes en qué invertir toda la nieve que has sacado Ajá Puedes hacer un estadio como este ¿Sabes qué? La entrada estaba de este lado Ah, bueno Ok, vamos a entrar entonces Bueno Entras por acá Ay, Floris X Tú siempre No leíste el manual Yo no leí el manual Sí, tú Mira tú Espérate, una toma aérea, ¿no? Espera Uuuu Wow, shit, nigga Se ve hermoso Wow Es enorme De hecho tenemos un tutorial Cómo puedes hacer una cancha de fútbol So, chécalo Chécalo, chécalo Yo voy a entrar como la gente decente Por la puerta Ya di mi ticket Claro Ok, aquí estoy Estoy entrando ¿Dónde estás? Ah, ok Déjame ver en qué área me tocó Ah, son las gradas ¿Dónde estás? Aquí estoy Oh, órale Tenemos obviamente las gradas Pues yo diría Eh, VIP Porque es de donde se ve mejor Ajá Aunque en realidad las VIP Venirían haciendo los palcos que están arriba Sí, de hecho Pero Yo la verdad Preferiría estar como más abajo Fíjate Esto es prensa, ¿no? Aquí también ¿O no? Eh, no Mayormente la prensa va aquí Como tirada aquí En esta área de la cancha Dentro Ah, ok Así como aquí Para que pueda tener como las mejores tomas Y todo eso Claro Ok ¿Y arriba? ¿Qué tenemos? Arriba Bueno, acá como te decía Tenemos palcos ¿Dónde? Ah, perdón Ah, es que estás del otro lado Ahí voy Ahí voy Ajá Aquí tenemos un palco Ah, qué bonito Del cual pues Obviamente Puedes observar Sin que nadie te tape Tienes aquí ¿Dónde estás? ¿Aquí dónde? ¿Dónde estás? Esto te estoy buscando Ah, estás acá abajo Ajá Perdón Sí, o sea Te metes Este es el área de los palcos Como quien dice Aquí es lo más VIP Es lo más caro de los estadios Ok Y además En este caso no lo tiene Pero Por lo general Tienen así como sillitas de piel Y toda esa onda de servicio A la carta Y puedes pedir lo que quieras De comer y beber Ok Muy informada Muy informada Claro, claro Siempre Acá tenemos otro palco Que es más arriba Pero obviamente también es caro Ajá Y bueno Acá tenemos el gallinero En mi país a esto le dicen gallinero ¿Por qué? Porque es el boleto más barato Que vas a conseguir Ajá Y pues casi no vas a alcanzar a ver Más que puras gallinitas en la cancha Peleándose por la pelota Sí, sí, básicamente Y es muy bajar que se hace Y mira las pantallas Las pantallas de televisión Ah, mira De la repetición y toda esa madera Ajá Y también así cuando quieren enfocar Como algún futbolista en especial O también alguien de público Tenemos las bocinas aquí Para decir alguna información Oh, sí, es cierto O sea, está muy completo Muy completo Tenemos aquí lo que son Tengo entendido que estos son Para los marcadores Son luces parece Porque también hay de este lado Pueden ser luces Ah, bueno, puede ser Ah, ok Y bueno En el centro de la cancha Ajá Encontramos lo que son Las bancas, ¿no? Las bancas Que aquí pues se van a A sentar los futbolistas Que quizá O no vayan a ser requeridos En el partido En ese día Si se ocupa que salgan Pues lo manda El director técnico Y si no Pues no Se queda en la banca Ah, qué bien Y también está aquí Obviamente el director técnico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Ay, no Estoy diciendo lo que pasa En un partido de futbol Ah, estás nadando O sea Es la guaya ¿Eh? ¿Aguaya? ¿Qué es eso? El perro guayo La guaya ¿El perro guayo? Ese es un luchador, Gio ¿Y quién es el que comenta? Que dice Que habla Sí, gol Ese es el perro Bermude Ah, por eso Aguayo Bermude Estaba cerca Estás muy mal Estás muy mal Definitivamente No me gusta el fútbol No sabes nada de fútbol No No sé nada de fútbol Por eso estás tú Por eso perro guayo Es que en algún momento De mi vida Fui fanática del fútbol Odio Este Y mira Acá Ven, ven, ven Ven, mijo Ven, ven Ajá Los vestidores Xiaomi, basta Los vestidores Ok Sí Yo sé más de fútbol Que yo Sí Acá tenemos los vestidores Obviamente uno para cada equipo Estos son como Bueno, sí Los vestidores Las duchas Ajá Este es el del equipo contrario Evidentemente Cada quien tiene que tener su espacio Claro Que no se maten Juntos pero no revueltos Claro Y pues nada Por aquí salen todos los futbolistas Cuando van a entrar a la cancha Ay, me estrellé Y así salen corriendo así Y Ya sabes La afición Y luego les avientan cosas Aquí tenemos Obviamente Lo que es el centro de la cancha Aquí se pone el balón Y Entonces cuando El árbitro Pita su silbato Pues Se corren así A pelear por la pelota Ya sabes Uno la patea primero Y luego otro Y así ya sabes La portería, ¿no? La portería Ah, estás del otro lado Ay, Dios Three Socks Porque siempre te vas al lado contrario No, no, no Ya vente Aquí tenemos la portería Tenemos Lo que es El tiro El punto penal Creo que es eso No, no estoy muy segura Esto, sí Aquí se pone Aquí se pone lo que es el portero Para defender Su portería O su Su meta Y si no Así Porque le meten Así Ya rompiste Tenías que romper Tenías que dañar El estadio también Todo lo daña Three Socks Más en el bolsillo Te lo he dicho mil veces Es que yo quería hacer eso Tirar el huevo Como si fuera el gol Pero no me salió No, claro O sea, yo quería hacer eso De meter el gol Sí, sí Pero claro Dañando las cosas Y el tiro de esquina Acá De hecho le falta aquí Como Le falta aquí Siempre me lo han dicho Ajá Aquí le falta como A ver Sí, le falta aquí Lo que es este Es algo Pregunto Es algo así Ajá Sí, ¿verdad? Sí Le falta eso Porque aquí es el tiro Que es pura Que es pura decoración Ajá Pero bueno Si tú lo quieres Como decorar por dentro Y hacerle como Hacerle instalaciones y todo eso Bueno, aquí sería como Los bajos mundos de la cancha Pues es Digamos La parte de donde están los Digamos El área de servicio Y todo eso Ajá Sí, ¿no? Como Las máquinas Y todo eso También puede ser ¿Sabes? Por donde entran Los futbolistas Y todo eso No sé La verdad lo sé Si alguien sabe Qué es esa área Que nos lo explique En los comentarios Así es Porque la verdad Eso sí No tengo Ni la más remota idea Así que nada Minefrens Ya saben que En la descripción De este video Está este mapa Para que lo descargues Porque la verdad Está muy bonito Y si tú quieres aprender A hacer una cancha De fútbol Tenemos un tutorial Para que la hagas Que la verdad Se ve muy bonita ¿Qué haces Three Socks? Ah, es que es como Si estuviera jugando Mamentando la pelota Ya sabes Yeah Pateando Mero 20 Three Socks Ahí voy Vamos a despedir el video También quiero invitarte A que cheques Nuestra playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Y nos ha te pido Checar nuestro Unboxing Del micrófono Blue Yeti Que está Muy chido Muy padre Muy bonito Muy pechoso Muy bebé Y lo amo Es mi nuevo bebé Es tu Yetito ¿No? Mi Yetito Mi Yetito Así que nada Así que nada My friend Yo me despido Yo soy Gia Pero está volando Está flotando Está volando Está flotando el pollo ¿Cómo va a flotar el pollo? Pues vuela ¿Es en serio? Vuela, vuela Mira así Ven sueña Sueña ¿Qué mundo es tuyo? El pollo flotador El pollo flotador El pollo flotador Voy a tirar más Voy a tirar más A ver si sale otro El pollo flotador Ahí está bajando Ahí va Ahí va Es que ¿Sabes qué? Se mueve como junto contigo Mira Elévate Sí, elévate No Ah, ya cayó No, no ha caído No me cae Anda cayendo El pollo volador El pollo volador Pero ya no sale ¿Por qué ya no sale? No sé Va ¿Sale un pollo cada cuánto o qué? Mira, me tiro Pues me tiro Ahí llegó Llegó el pollo ¿Qué haces, Twizox? Es que son las pelotas ¿Qué pelotas, Twizox? La pelota de fútbol ¿Qué es de las pelotas? Bueno, la pelota No, no, no No lo mates No lo mates Bye, chicos Bye